hola buenos días bueno voy a cuadrar un poquito esto a ver cómo lo pongo que veamos más o menos lo veamos un poco más o menos más o menos voy a echar un poquito más atrás porque es un poquito largo un poquito grande lo voy a retrasar un poquito ahora acercaré la cámara luego porque quiero que veáis bien este árbol y bueno he dicho buenos días a todos buenos días a todas no lo sé pero bueno por si no le he dicho es que tengo la memoria ya se me va la memoria soy mayor bueno se trata de hoy quiero actualizar el milto el milto es el único que tengo bueno hay otro pequeñito por ahí pero el árbol es el que tengo solo este es uno solo tengo este y y bueno quería hoy comentarlo por la para enseñar la la fuerza del árbol como el árbol aún estando restringido dentro de un tiesto tiene la voluntad de de cumplir con todos los ciclos normales en que tiene que que tiene que dar aunque tiene que hacer un árbol normal el árbol normal lo suyo es que que florezca que florezca y que justifique todo lo que sea aquellos árboles estoy hablando claro de árboles de floración y de y de frutos en entonces lo normal es que florezcan y fructifiquen igual que si estuviesen libremente en la naturaleza y esto para conseguirlo pues hay que dejar crecer el árbol evitar tantas podas y como digo muchas veces dibujar el árbol tan podado tan podado tan podado donde siempre tengamos brotación nueva siempre entonces esto casi casi es imposible que se produzca si no dejamos crecer el árbol y desarrollarse porque toda la floración y el fruto de del milto lo da en en la brotación del año anterior no es la brotación nueva entonces hay que dejarlo crecer por eso que no ha querido pinzar nada en bueno mira el crecimiento que lleva ahora mismo tiene un crecimiento fuertísimo muy fuerte y bueno quería presentar este pero como no voy a hacerle nada porque ya he dicho que voy a respetar voy a respetar el árbol a que haga sus los ciclos y sus funciones como él quiera voy a en este caso quiero respetar la voluntad del árbol quiero que florezca luego fructifique y cuando hagamos una poda será a finales ya de otoño o de invierno cuando ya haya pasado un poco más y tenga el fruto ya por ejemplo el fruto ya esté maduro cuando el fruto está maduro absorbe mucha 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 muchos nutrientes y mucha humedad del árbol no necesita mucho nutriente y humedad entonces será cuando pincemos las puntas para quitarle para parar un poco el árbol del crecimiento de eso y toda la energía que el árbol transpira desde el sustrato que vayan dirigida al fruto porque si tenemos las dos cosas tenemos fruto y y brotación todas pues se debilita vamos a debilitar el árbol mucho pero ahora no es el momento de cortar ni podar ni nada sino dejarlo que el árbol siga su voluntad y pueda y pueda como he dicho florecer y fructificar entonces ya lo podaremos cuando ya llegue el invierno que tengamos ya con el fruto entonces será cuando pincemos y despuntemos todo y dejemos que toda la fuerza vaya al fruto para no tener las dos cosas al mismo tiempo bueno a ver que este vídeo yo digo que quería hacerlo porque era un vídeo hoy normalito no tengo que hacer nada no tengo que trabajar solamente presentarlo nada para que se vea y ahora voy a acercar voy a acercar la cámara para que veáis la floración que lleva y la fuerza que tiene este árbol como todos los árboles míos tienen tienen una fuerza pues la que tocaste y tienen bueno el color porque hoy voy a comentar también unos comentarios también que a ver cómo lo como pongo como una poco que se vea bien a ver por aquí esta parte de aquí para que se vea por ejemplo quiero enseñar la floración que lleva este árbol mire cómo está está cerrada yo iba a esperar tres o cuatro días pero es una flor que dura muy poco tiempo no se abre ya los tres o cuatro días pues vuelve a empezar a tirarla ya y empiezan ya a producir frutos a partir de tirar la flor entonces si espero que se llene todo de flor pues mientras que uno se abre en otra se caen entonces bueno he querido hacerlo ahora porque ya tengo algunas flores abiertas aquí ve esta es la flor del milto la flor del milto muy bonita tiene ya floración abierta podemos verla por ahí y tiene pues un montón de 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 flores están para abrir que están abriendo ahora que están abriendo está por todo está completamente lleno no hay ramas que no esté repleta de repleta de flores todas voy a hacer un barrido así por todo para para que se vea más o menos se pueda ver bueno se pueda ver el color que tiene el árbol verde el color natural que tiene que tener el árbol en esta rama se ve en la hoja muerta por atrás son los brotes nuevos en hacer más tiernos salen más más claritos salón verde claro el cual pasa a hacer oscuro en cuanto en cuanto el rote ya se madura o madura vuelve a coger el tono verde verde oscuro como está todo dentro de aquí abajo no se puede ver toda la rama que es más vieja pero mire qué cantidad de de floración lleva en estos todos se se convierte luego todo el fruto en un fruto muy bonito en frutos pequeñitos pero muy además comestible es un olor buenísimo precioso el honor del milto a mí me encanta mover tocarlo y trabajar con el medio del milto pues tiene un olor que bueno precioso mire cómo está de floración por todo el árbol no es que tenga una ramita ni tenga si no es que está todo 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 el árbol hasta ahora dice está lleno de de flores todos y empiezan a abrir también ahora todas no sé cómo ponerlo para que se pueda ver bien no se ve el fruto hay mucho fruto por ahí metido que no se ve no se puede ver está tapado se tapa con con la vegetación con la rama con estas ramas que son más claritas un poquito más claritas es como se tienen que dar es como se tiene que dar en el milto en la hoja en el milto y en todos los árboles cuando sale la rotación joven nueva sale en un tono verde más claro pero que la cual al envejecer se pone pues verde oscuro bueno el brillo de la rotación de las hojas se puede ver la salud del árbol bueno y la salud del árbol donde mejor se puede ver cuando el árbol pues florece florece y fructifica bueno como bueno el árbol es el síntoma de que un árbol está muy 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 sano muy sano tiene que estar muy sano para que un árbol bosaí retenido en un tiesto como están retenidos en los tiestos florezca y fructifique si no el árbol no está completamente sano 100% no va no va a ser el ciclo de floración y luego de fructificación hay que tener que el árbol tiene que estar muy muy sano para que esto ocurra bueno como veis bueno tiene un color buenísimo bueno estoy insistiendo en el color en el color del árbol en el verde del árbol este esto está en todos mis bonsais están así todos los bonsais tienen una salud estupenda bueno esto yo insisto en esto de la salud porque ahora quiero hacer unos comentarios este vídeo un poquito especial no no voy a trabajar el árbol solo mostrarlo y para bueno podría haber cogido otro no pero tenía interés en mostrar mostrar el milto porque me encanta me encanta la floración que tiene voy a poner un poquito más lejos como ya he dicho porque para pillarlo entero pues el árbol es un poquito grande y bueno tampoco no he enseñado tampoco el estombo a ver lo que es el árbol estoy hablando de ramas y de floración ahora y no para que a veces parece que se ve más un poquito más la floración que lleva por todo bueno que me encanta precioso bueno esto es síntoma de que el árbol está cien por cien es saludable ahora quiere ver a que tiene un pie que no lo he enseñado porque bueno es que tampoco puedo no sé cómo poner la cámara porque tengo el equipo deje en la mano y no me dejan meterla por debajo pero a ver sí bueno tiene un tronquito muy 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 bueno y un buen nevarie no puedo bajar más la cámara porque el tipo de me pega en el suelo no quiero quitarla luego al final si acaso ya lo meteré a ver un par de abajo para que se vea la estructura de la rama que toda es estructura nueva toda desde que lo planteé sólo se trata de yo se trataba de una saca gran madre también sacada sin raíces solamente con la cepa y con una por la creación de ramas nuevas y raíces nuevas a ver cómo lo pongo esto para que me estoy liando un poco aquí bueno me lo ha llevado un poquito más lejos para ver si si podemos verlo entero bueno quería a ver yo quería comentar hoy ya he dicho que esto va a ser un vídeo especial porque me yo quería quería explicar algo a ver no sé cómo decirlo ahora voy a quitar un alambre que tiene aquí bueno no se lo voy a quitar sobre unos comentarios comentarios estupendo me encantan me ha encantado mucho se trata de bueno espero que no se enfade que no se moleste porque lo nombre porque le dedique este vídeo a él pero tengo que hacer unas declaraciones a pesar de que me encantan me han encantado los comentarios y que además los me he hecho tres comentarios muy largos para responderlo por escrito a él y para esto pues digo voy a dedicar el vídeo entero al mismo tiempo que que le respondo a ella se trata de josé josé a josé a de málaga se me que ya estaba diciendo que que le agradezco los comentarios es muy largo para responder a todos y además con mucha lógica con mucha lógica de todo lo que lo que ha explicado en los comentarios y me ha me ha dicho y me ha aconsejado y tal pero claro y también me dice pero bien espero que no te que no te molestes y tal bueno yo como me iba a molestar por alguien que me envían unos comentarios que son constructivos es imposible no me puedo enfadar entonces por tanto no pero sí que tengo la necesidad de ahora de explicarlo y de explicar que todos estos comentarios que tú haces son son lógicos además todo lo que dice son síntomas que pueden ocurrir y pueden pasar pero claro yo tengo que aclarar también porque que no es que no es este caso no es el caso podría haberse dado el caso también podría haber sido pero no ha sido el caso claro ya no sé cómo no ha sido el caso pues yo tengo que explicar y al mismo tiempo pues estoy respondiendo te respondo a ti el mismo tiempo explico para todo para que para que quede un poco claro sobre él sobre los sobre estos comentarios que quedan ahí claro yo lo hago ahora aquí lo estoy haciendo público bueno es que te dedico el vídeo a ti jose bueno va para todos pero dirigiéndome a ti porque ha sido el que ha hecho claro es el comentario que me encanta te digo ya del principio no no quiero tampoco que tú ahora te molestes tampoco porque yo quiero comentar el caso mi caso en el caso todo lo que tú dices todo tiene un blog y mucha lógica además es cierto y además se puede producir todo lo que has dicho en todo se puede producir en otros casos esto se produce todo lo que tú has dicho todo lo que me has comentado a mí en el comentario pero como ya digo pues bueno no es mi caso no es este el caso bueno quiero decir también que esto se trata de este comentario fue sobre el vídeo de actualización de de estacas de las estacas del otro día que yo comentaba el cambios bruscos de temperatura que se han producido durante una aquí durante cuatro tres cuatro cinco días que le ha afectado mucho a las estacas y y bueno y los efectos hay mucho que se ve a ver yo cuando hago un vídeo a pleno sol a pleno sol a las 11 de la mañana a pleno sol cuando el sol pega de frente y el sol entra filtrado todo por los árboles por el naranjo por el limonero por el olivo entra todo filtrado entonces cuando estoy haciendo firmando un vídeo estoy enseñando el plano de un vídeo entre los reflejos de la luz son efectos en donde da sombra donde dan rayos directos del sol donde se ve en tono amarillo bueno esto es no iba a decir el producto de la imaginación no es producto de la imaginación es un efecto óptico es un efecto óptico en al grabar se produce esto por la luz del sol directo que entra filtrado por los árboles entonces dan unas manchas amarillas un sitio y sombras verdes por otro pero esto es efecto óptico en que se ven no están así los árboles como se ven en eso bueno he aclarado esto porque cuando hablaba de las altas temperaturas que han quemado yo no hablaba de quemados me dice que es el síntoma que no es síntoma de quemado de la hoja es que yo no he dicho que se hayan quemado las hojas de las estacas porque estoy hablando de las estacas en el momento hablaba de las estacas no hablaba de los bonsai en general sino que en aquel momento se trataba de las estacas las estacas no no sé igual no lo ha entendido bien del todo a lo mejor no lo has escuchado bien pero yo me refería a que le ha afectado mucho el cambio de temperatura tan brusco a las estacas a las estacas entonces se ven estas hojas amarillas que cuando yo decía que se ponen mustias la hoja se cierra se caen para abajo se vuelven amarillas y se caen esto es por un exceso de calentamiento del sustrato en las estacas esto no se produció en los bonsais cuidado los bonsais no les perjudica para nada ni repercute para nada que haya cambios de temperatura un poco brusco o más brusco menos más calor o menos porque manteniendo lo regado como toca el árbol absorbe todo pero pero no en el caso de las estacas en el caso de las estacas estamos hablando de unas estacas que llevan dos meses aproximadamente bueno ahora no sé si son dos dos tres fue en marzo unos tres meses en pegan una protección muy fuerte por inercia por inercia es porque cuando se despierta la sabia es el momento cuando ponemos las estacas despertar la sabia brota pero no hay raíces no hay raíces todas las estacas no tienen raíces tiene brotación pero a partir de esa brotación empieza a crear raíces entonces si viene un cambio brusco de temperatura hay un recalentamiento del sustrato lo que hace es que el árbol al no tener raíces pues no puede soportar y lo que hace intentar retirar la mitad de la brotación que tiene porque no tiene raíces para alimentarlo todo entonces por eso digo que aunque ocurra esto cuando ocurra que le habrá ocurrido a muchos no tienen que asustarse sino que tiene que seguir regando la estaca se caerán estas hojas pero volverá a surgir otra vez conforme el árbol ya va enraizando el árbol cuando empieza a enraizar entonces cuando cuando se da la brotación después de la brotación algunos pueden pensar que cuando ha brotado el árbol porque ya está enraizado no 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 el árbol primero brota y luego enraiza bueno pues yo hablaba de recalentamiento de sustrato y no de quemado por el sol en el sol no quema las plantas ya digo es muy difícil que quemen las plantas y también es solo en el caso de vamos a ver cómo como lo digo de a ver de forma que jose que jose no se pueda tampoco molestar porque yo ya te digo no quiero de ninguna de las maneras de forma que que te pueda molestar ni que ni que lo tomes como como un ataque hacia tus comentarios sino que todo lo contrario todo lo contrario pero que se trata de una explicación de explicar el caso en mi caso bueno pues me dicen a ver primero en la tarde me dice lo antonio hola antonio me encanta el olmo es el estilo que más me gusta para para un olmo si me permites un consejo claro que te lo permito solo faltaba no deberías de haber pinzado todas las las ramas sino sólo el ápice ya que es el que está cogiendo todo el vigor del árbol en a las otras ramas se están quedando atrás si en los sucesivos pinzados y tal vale en los sucesivos pinzados no estable estoy hablando ahora del olmo de aquí también de de este vídeo anterior del vídeo anterior he cambiado a pero bueno es uno de su primer comentario y me este olmo claro no he pensado las ramas de abajo están muy débiles tiene rotación más pequeña he pinzado todo el ápice y las de abajo lo que he hecho ha sido limitar porque hay que dejarla crecer también hay que dejarla crecer esta pinzado de arriba dejar crecer lo de abajo pero las ramas que están también laterales las primeras ramas también tienen su propio ápice y si son tres brotes los que hay que se están alargando mucho esto no esto va a seguir alargando los brotes pero ya hemos bajado el límite del que queremos del volumen del árbol entonces que eso lo que eso es pinzar el ápice de la copa de la rama entonces en sucesivo ahora mismo no volveré a tocar más las ramas de abajo porque ya la he limitado entonces lo que quiero que lo que hago porque si limito el crecimiento de dos ramas muy largas en las ramas de abajo que van a seguir siempre creciendo a lo largo pero no va a permitir que brote por detrás entonces qué hacemos si pinzo esa rama larga en el límite que quiero del árbol vamos a conseguir que al parar el corte del ápice porque es un lápice y todas las ramas tienen su propio ápice bien lo tengan restos para arriba o bien lo tengan lateral pero tiene su lápice que las ramas largas que se alargan más cuando cortamos aquí lo que hacemos es pasar la rotación atrás no y lo que quiero es fortalecer la rama de atrás porque ya tenemos el límite de largo entonces eso lo que he hecho ha sido pinzar tres ramitas más largas para que se refuerce la rama atrás ahora en futuro como tú dices muy bien y con toda la razón del mundo es que lleva mucha razón en próximo ahora en próximos trabajos de pinzados que hagamos pinzaremos nos dedicaremos a pinzar solo lo de arriba en nada más entonces si dejaremos porque ahora empezará a brotarnos toda la rama entera en y dejaremos crecer toda la rotación de abajo en tanto de una rama como de la otra en de las dos o tres ramas de abajo y sólo dedicarnos a pinza y a parar el ápice para que se fortalezcan esta pero el pinzado que he hecho aquí ha sido limitar limitar el crecimiento de la rama esa el crecimiento de lápices para que haya una rotación más trasera y se fortalezca esto está clarísimo y además bueno te agradezco el comentario pero bueno esta es la intención la intención tú te tu comentario es muy acertado y bueno esa es la intención es esa es que el próximo trabajo pinzar solamente arriba y dejar fortalecer todo lo de abajo ya pero tengo que cortar y limitar tenemos que cortar y limitar cuando ya hemos llegado al término y que se refuerzca atrás bueno este es uno que ya está a ver tengo otro aquí a ver del que estaba hablando antes estábamos hablando antes me he saltado porque ha sido el primero el primer mensaje que recibí entonces por eso para responderte a este mensaje de eso luego hay algo que tenemos aquí o Antonio como como ya te comenten en un otro vídeo sobre el abonado que haces apostaría casi el cien por cien casi el cien por cien este esto me ha gustado entonces de verdad esto me gusta el casi que había puesto el casi es porque el casi es la presunción es la presunción cuando hablamos entonces casi el cien por cien porque si hubiese dicho cien por cien ya no hubiese estado de acuerdo contigo pero como como casi yo casi estoy seguro casi al cien por cien casi bueno pues aquí se produce en este en mi caso se ha producido el casi el casi claro entonces esto no quiere decir que no sepa lo que están diciendo estoy segurísimo segurísimo que sabes muy bien muy bien muy bien lo que están diciendo porque ya me lo dices aquí también un poquito más abajo me dice que sé muy bien de lo que hablo y yo también estoy segurísimo que sabes de lo que habla de lo que habla y que vaya dicho antes que todo lo que tú me explica aquí en este comentario pues esto se da se da se da totalmente tal y como tú lo dices a ver de la sobre las hojas amarillas bueno que ya lo estaba explicando lo de las estacas que se produce en las estacas entonces hablando tú del abonado y que se reproduce que ha salido en alguno de tus de tus bonsai no son a causa de quemados ya dicho no he hablado de quemados yo no he hablado de quemados de sol el sol no ha quemado nada no te ha dicho que son unos efectos de sol filtrados por los árboles por el sol dice claro que más por eso no he hablado ya lo he aclarado que no es eso se trata de que son una estaca de las pichas sin enraizar y entonces el recalentamiento llegada a caer la hoja amarilla se cae pero no por causas de quemados en esto no los ha quemado por por nitrógeno a ver por el nitrógeno por el abono químicos que con la subida de temperatura esquema y no veo bien no lo digo porque porque sé lo que hablo claro es lo que te acabo de decir antes estás clarísimo yo estoy tan insegurísimo que sabe lo que está hablando de lo que habla pero claro si se diera el caso que no ha sido el caso tampoco esa yo siento que esto parezca a lo mejor un ataque hacia hacia ti y no no piense que yo ahora mismo pretenda desprestigiarte a ti ni desprestigiar tus comentarios que para mí digo que son muy acertados pero no en este caso claro no es que más bueno seguir leyendo es muy largo ya que te digo que por eso no he querido responder aquí en este vídeo dedicártelo a ti y a todos porque son los comentarios largos y está bueno te digo que gracias por el casi no quiero que te enfades pero me me dice que estás casi casi seguro al cien por cien de que de que son quemados por por el nitrógeno por los abonos que uso bueno a ver claro ahora a ver cómo te lo digo para que no te para que no te enfades un poco las estacas no se han abonado nunca posiblemente si hubiese abonado con el abono químico podríamos decir pues coño pues si tienes razón es que lo he quemado con el abono pero es que las estacas no se han abonado nunca para nada ni con abono ni con nada y además te doy un concepto si tienes que hacer estacas el primer año no se te ocurra nunca abonar estacas a ti para todos el primer año de las estacas sólo se trata de enraizarlo naturalmente el árbol libremente en raíces brote y en raíces pero sin aportar ninguna clase de abono de abonos ni ninguna poda ni ninguna clase de poda el primer año en el primer año que dejarla libremente y siempre buscando un sitio muy fresco mientras más fresco mejor todo el mundo no no dispone de estos sitios más frescos para ponerlas y entonces ocurre esto lo que me ha ocurrido a mí porque yo las tengo a las intemperies y entonces ocurre esto el amarillamiento que se caen porque no tiene suficiente fuerza la estaca para mantener pero el primer año jamás nunca abono las estacas nunca he abonado las estacas ni con abonos químicos ni abonos de ninguna clase es que no se abonan yo el primer año dejo libremente empiezo a abonarla a partir del segundo año cuando ya estoy seguro de que la planta tiene la estaca bueno planta es una planta claro pero bueno estaca estamos hablando de la estaca cuando ya la estaca está enraizada estoy seguro ya de que está enraizada ya tiene un cepillón de raíces entonces ya podemos empezar a abonar la planta porque ya tenemos raíces para poder absorber los nutrientes del abono de todo aquello que le queramos poner tiene también fuerza con el enraizado ya porque estamos seguros de que ya está enraizada empezamos la primera poda yo las primeras podas siempre las hago en la estaca a partir de la segunda primavera las plantamos anterior a la primavera pues hasta la siguiente primavera yo los dejo invernar que se caigan toda la hoja que brote todo lo largo que quieran todas eso es lo que tienen que hacer la estaca al igual que hacemos con los injertos es dejarlos crecer todo el primer año y empiezo a podarlo a partir de la segunda primavera hago la primera poda que la hago siempre ya pues claro al principio de primavera una vez que ha pasado la invernación del árbol ya sabemos que todos los caducos de la estaca tiran la hoja cuando llega el otoño tiran la hoja y se preparan se relajan y se aletargan para dormir durante todo el invierno y luego vuelven a despertar otra vez cuando llega otra vez el mes de febrero marzo x ya digo se van depende de la región depende del país se da un antes o después pero por eso yo siempre digo y me han preguntado que es el despertar de la sabia cuando se produce el despertar de la sabia cuando la sabia por el recalentamiento de las temperaturas empiezan a calentar el sustrato empiezan a resurgir otra vez ya la sabia y empiezan las brotaciones de nuevo otra vez pues en ese momento es cuando vuelvo otra vez a podar cuando vuelvo a podar otra vez no cuando vuelvo a podar la primera poda nunca el primer año nunca se podan las estacas ni los injertos tampoco ni se abonan ni se abonan porque no tiene capacidad de aro para absorber este recalentamiento tan fuerte cuando metemos los abonos bueno dicho este también ya bueno yo espero que que esto lo tomes como una explicación que quiero dar para todos también y para ti pero como una aclaración no 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 como un ataque a tus comentarios ya te digo que estoy contentísimo me encantan tus comentarios me han encantado porque además son muy constructivos y además da pie a eso a tener que dar explicaciones y yo doy todas las explicaciones necesarias bueno solamente quiero decirte que esto se da estos casos se dan todo lo que tú comentas pero este no ha sido este caso por esto porque no se han abonado nunca si se hubieran abonado ahora mismo yo no tendría nada que explicar lo entiendes lo que te digo no te no podría porque no tendría explicación ninguna porque no podría decirte oye esto no se ha producido por esto porque claro porque he abonado si he abonado pues me tengo que callar y seguramente pues que tiene razón que se hubiese producido pero no se ha producido por esto por ahora bueno bueno aclarado esto ya todo luego bueno había hay tres es que es que te ha puesto te has quedado te has quedado bien bien ansito te queda que han sido tres comentarios largos de los tres largos que para responderte en escrito es un poco difícil de explicar mucho más fácil explicarlo aquí yo creo que incluso lo va a entender mucho mejor y todo yo espero que no te lo vayas a tomar a marca nunca más nunca porque porque no lo hago con esa intención es todo lo contrario y luego bueno ahora hay otro el tercero de hoy me viaja contigo pero te digo no no te enfades no te enfades ni tú ni nadie cuando llegue el comentario porque porque yo lo explique y responde a comentarios ha hablado y ha explicado en un vídeo hay gente que le puede a la mejor a central central mal y diga oye tú a mí porque me me nombran y me y me responde bueno yo lo hago porque los comentarios son públicos también no están dentro de la comunidad con público los puede leer todo el mundo y entonces yo no creo que nadie se puede mostrar porque si alguien se molesta un tubo por ejemplo no bueno no te cae bien que lo hagas pues solamente con mandarme también un también comentario pues decirme oye antonio así puede en el futuro si puede si puede por ejemplo evitar nombrarme pues no lo hagas entonces no lo haré no lo haré por supuesto que no es pero lo hago con toda la buena voluntad del mundo sin querer ofender a nada pero claro es que ahora estaba diciendo me río porque te digo no te vaya molesta porque es que es que vosotros claro que soy todos contra uno yo digo a ver cómo puedo yo cómo puedo yo defenderme por mucho que yo quiera defenderme y quiera es que yo para responder soy solo y vosotros sois todos contra uno gracias a dios os doy la gracia a todos a todos porque son todos los comentarios todos son positivos en todos son positivos no lo tengo no tengo comentarios negativos donde yo pueda sentirme sentirme herido ni ofendido nunca jamás me ha ocurrido bueno me ha ocurrido una vez o dos pero eso se corta rápido bueno incluso ni siquiera responde aunque ya respondía alguna vez algunos pero no responder tampoco pero puede ser de cada mil uno para esto para mí es un orgullo muy grande y además muy contento y muy agradecido a todos bueno siguiendo con esto porque es que yo saben que pasa que me enrollo muchas veces me salto de un tema a otro y no sé si lo vais a entender bien o no lo que hacía yo con el tercero tercer comentario de José con toda su buena voluntad también se pone aquí se me olvidaba se me olvidaba otro síntoma claro de que es quemado por por nitrógeno es el color verde claro verde claro amarillento que tienen los nuevos brotes los nuevos brotes esto puede deberse a varias a varias cosas sobre todo la principal la principal a falta por la principal a falta de hierro a falta de hierro pero en tu pero en tu caso que abonas con abono químico es claro síntoma de quemado por nitrógeno bueno esto ya lo comentaba antes ya he dicho que no es quemado por nitrógeno que es un efecto el árbol se puede ver aquí así se puede ver todo puedo hacer un vídeo un día cuando ya se haya puesto el sol se haya ido el sol a la sombra y verás como todos los árboles están total verde que tiene es correcto perfecto el crecimiento es correcto y joder es que me sabe mal también pero no quiero tampoco que te caiga porque es que parece que que hoy te ha tocado a ti y voy y voy a deshuello que voy a por ti pero que no se trata de esto es que se trata de que claro tengo que explicarlo porque claro tú haces los comentarios con todas las buenas voluntades del mundo yo lo acepto perfectamente pero claro porque se pueden quedar ahí en esto porque se queda eso se queda ahí y a luego claro todo puede todo lo leen todo el mundo lo lee y queda que eso ha ocurrido por eso y entonces te tengo otra vez te tengo que contradecir otra vez en el último y espero otra vez que no te fades por dios que no es la intención la intención es que quede aclarado todo o no lo del amarillamiento me dice aquí que es por a causa del quemado por los abonos que utilizo por el abono que utilizo y que es falta de hierro este amarillamiento es falta de hierro también bueno a ver cómo te lo explico esto también que no parezca tampoco a ver el último abonado que hice abono siempre con mucho cuidado es cierto lo que dice que hay que tener mucho cuidado con los abonos químicos el abono químico no pasarnos ahí y tirar el abono ahí como si fuese eso mantequilla no hay que tener cuidado hacerle un esperriado clarito por encima nada más del sustrato alrededor del tiesto del canto del filo del tiesto un poquito alejado de la raíz si podemos y si no bueno con un esperriado pequeño por encima esa es la cantidad que se le pone dependiendo del tiesto más pequeño o más grande llevará un poquito más de cantidad o menos cantidad el árbol nunca jamás va a quemar esto al árbol o si le echamos un puñado junto pegado encima de las raíces del cepillón por ejemplo quemará se producen estos efectos que tú estás explicando quemados por nitrógeno esto está clarísimo hasta ahí clarísimo pero resulta que yo el último abonado que hice a todos los bonsais lo hice en el mes de marzo hice uno primero primero lo hice último de febrero febrero el segundo lo hice a último de marzo primero de abril he hecho tres abonados tres abonados he hecho primero primero la primera quincena de febrero es cuando el árbol empieza para empezar a hacer fortalecer al árbol para que pegue un buen crecimiento cuando se despierta la savia entonces primero siempre lo hago a partir de más o menos de a mediados de febrero de febrero y luego marzo y abril y abril se acabó siempre más o menos también a veces abono también en mayo y junio pero este año no ha sido el caso tampoco lo he hecho tampoco lo he hecho debido a que cuando iba a abonar pegó este recalentamiento y esta esto es este cambio de temperatura tan fuerte con tanta calor no he querido abonar y lo he dejado sin abonar también entonces no están abonados no se han abonado el último abonado fue hace ya dos meses y medios dos meses y medios cuando se hubiesen producido las quemaduras se hubiesen producido antes no ahora eso ya está más que absorbido ya no tiene problemas el árbol además yo te digo las cantidades siempre pecar de pequeño pequeñas cantidades y no grandes pero es muy bueno para los árboles también los abonos están hechos para eso para las plantas que los bonsais son plantas tampoco tenemos que buscar milagros de abonos hechos con ortiga con lentejas con humus del hombre y todo es bueno está clarísimo que todo es bueno aportar siempre siempre lo digo aportar beneficios al árbol es buenísimo siempre todo pero bueno que yo no recurro a milagros sino que yo recurro al cultivo de plantas normal como se han cultivado toda la vida las plantas en toda la vida y toda la vida llevamos abonando con abonos de estos que están hechos para esto para las plantas lo que hay que tener mucho cuidado siempre con las cantidades con las cantidades que ponemos hay que tener mucho cuidado lleva razón en todo pero claro tampoco está abonado hace ya ya digo dos meses y medio que no se abonan los árboles ninguno con ninguna clase de abono pero si tengo que decirte cuando me dice que esto es por falta de hierro el último abonado que hice que estoy diciendo antes de que dos meses y medio sin abonar con abono químico en mayo a mediados de mayo fue el último abonado que hice que lo hice con quelato de hierro bueno ya lo expliqué con quelato de hierro eh quelato de hierro eh quelato de hierro eh quelato a ver que estoy hablando al de hoy no se a donde se ha terminado el video eh a donde se ha terminado el video ok así la me dices ok que se ha terminado en la hora de ser disponible ok a donde se ha Hackett